Continúan los operativos de control en los diferentes locales de diversión nocturna. Esta vez los militares se unieron para conjuntamente con la Policía Nacional, abogada Beatriz Valle Calderón, comisaria de Policía, realizar este trabajo muy importante para de una manera hacer cumplir las leyes en estos establecimientos. El día viernes hemos realizado un operativo conjunto con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional, en el cual tuvimos la aceptación, visitamos cada uno de los centros de diversiones nocturnos, nos encontramos de patrullaje en todo el Cantón Arenillas. De acuerdo al nuevo acuerdo interministerial, tanto con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Coordinación, ya ha iniciado a órdenes del señor gobernador, el señor Carlos Zambrano, de realizar este tipo de operativos en la cual nos desplazamos con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional a todos los lugares, a los centros de diversiones nocturnos, dando la seguridad interna del Cantón Arenillas. Es así que lo realizamos permanentemente, estos operativos de control van a continuar conjuntamente con las instituciones públicas. ¿Ninguna novedad en los centros de diversión? Bueno, por las inclemencias del tiempo, también la ciudadanía no acudió a estos centros de diversión nocturna, pero igual nosotros dimos las seguridades correspondientes, realizando el debido patrullaje, en todo el Cantón Arenillas, recorriendo, dando la cadena de auxilio, las situaciones que se daban dentro de las horas que nos encontraban en ese operativo. Bueno, la ciudadanía mira con buenos ojos la participación de los señores militares en este tipo de trabajo. Sí, claramente la ciudadanía se asombra todavía por la situación de que existen militares realizando este tipo de patrullajes, pero es importante porque estas dos grandes instituciones como es el Ministerio del Interior y el Ministerio de Coordinación han visto la manera positiva de este tipo de operativos y es así que nosotros como autoridades de turno pues damos a bien con una respuesta favorable a toda la ciudadanía. ¿No hubo detenidos entonces? ¿No hubo de pronto amortaciones a los dueños de los locales? Bueno, las situaciones como la inclemencia del tiempo pues favoreció en este tipo de casos, no hubo tantas personas en estos centros de diversiones nocturnos, pero bueno, cada situación pues hemos realizado con cada una de las coordinaciones correspondientes, no hubo ningún tipo de acto en esa noche de la operativa. A las ciudadanías se les pide de favor que al momento de ingresar a los centros de diversiones nocturnas tengo sus respondientes documentos de identificación, es así que los estamos realizando, conjuntamente la policía y militares realizan los respectivos cacheos a las personas y en situaciones que tengan armas o objetos cortopunzantes, y es así que la identidad de las personas tienen que tener la cédula de ciudadanía para ingresar a estos centros de diversiones nocturnas, les estamos exigiendo por seguridad de las mismas personas que están ocupando o utilizando este tipo de centros de diversiones nocturnas.